Este va Ya estamos enlazados Camino en Mundial 2026 Con Steve Romero desde Madrid España para que les de los detalles Cuidado Steve que Mario va para allá Quiere ir, quiere ir Es el amuleto de la selección ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Ahí estamos contigo ¿Qué tal, qué tal? Muy buenos días compañeros 8.50 de la mañana en todo el Perú 2.50 de la tarde aquí en Madrid, España Nosotros seguimos a la expectativa De lo que pasa con la selección peruana Que hoy, ojo, ha terminado su primer entrenamiento Hoy lo iban a hacer a dos turnos En la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana Arrancó su entrenamiento en la ciudad deportiva Del Real Madrid hasta el mediodía Salió por esta puerta Tuvo un poco de contacto con los hinchas Y dos horas después regresaron Pero nosotros nos percatamos De algo que a todo el público Estaba preocupando Y es, ¿qué sucedió con Gianluca Lapadula? Ayer el bambino No formó parte del entrenamiento En la ciudad deportiva del Real Madrid Consultamos, realizamos las preguntas Al doctor y nos dijo que había realizado Una prueba Se podría decir para descartar Que haya un esguince Se descartó el esguince Había hinchazón Hoy fuimos testigos de cómo Gianluca Lapadula Participó del entrenamiento Y ojo, al llegar al centro deportivo Estuvo en la primera parte de trabajos de estiramiento De acuerdo a lo que hemos podido ver Fotografías en realidad Porque no hubo acceso a la prensa Participó de la primera parte del entrenamiento Solo se puede decir estiramientos Trabajo físico Pero no hizo trabajo con balón ¿Qué va a pasar ahora? Nosotros en la tarde Volveremos al entrenamiento Del segundo turno Exactamente a las seis de la tarde de Madrid Mediodía del Perú Cuando lo hagan ahora en el Wanda Alcalá de Henares Ahí sí habrá acceso a la prensa Y podremos tener imágenes De cómo continúa Gianluca Lapadula Para este partido que se acerca nada más El sábado Ante Alemania en Mainz Que usted vivirá por las pantallas de ATV compañeros Ahorita nomás el partido y la preocupación Yo pensé que la preocupación No se va a decir Steve Que estaba por lo que está pasando aquí en la coyuntura En programas de acá de la noche No, es que A ver No, o sea, sí Hay cosas que también Eso afecta Claro Sin duda afecta Pero creo que ya están por encima del bien y del mal Sobre todo con Reynoso la cabeza Tienen que estar concentrados No, y Reynoso también es muy metódico Muy técnico Soy hincha de Reynoso Yo soy hincha de Reynoso Sí Lo ha seguido como jugador y como DT Sí Y además con todos sus triunfos en México ¿No? Los íchimos compañeros de la alianza No le perdonan que haya jugado ahora Lo importante aquí Como dice Steve Es que esta fotografía que han compartido Porque no hubo acceso a la prensa Es que Lapadula ya está nuevamente En los entrenamientos Que él sí estaría para ese partidazo Y se viene ese día Claro, pero Steve también es hincha de Reynoso Steve también es hincha de Reynoso Steve también es hincha de Reynoso Steve lo ha visto a Reynoso ¿Cuál es el hincha de Reynoso? ¿Cuál es el hincha de Reynoso? ¿Cuál es el hincha de Reynoso? Claro Hemos seguido Hemos seguido muy de cerca Sus últimos logros Como recordemos Sacó después de más de 20 años Campeón al Cruz Azul Es más Él había sido campeón El último campeón del Cruz Azul Cuando era futbolista Cuando era capitán del equipo De la máquina cementera Lo saca después de 23 años campeón Y obviamente eso le ha servido Para regresar al Perú Como debía Como seleccionador Ahora Un dato más Es que hoy ha sido el primer día Que el plantel de Juan Reynoso Ha estado completo Ya que ayer a las 5 de la tarde Hora de España Llegó Raúl Ruiz Díaz Así que pues A quien conocemos coloquialmente Como el cabezón Ya no está tan cabezón Porque el equipo Ya lo tiene completo Y lo pondrá en funcionamiento Nuevamente Hoy en la tarde Compañeros Muchas gracias A las 6 A las 6 se retoma el entrenamiento Y obviamente Steve que está encabezando A esta delegación de ATV Va a estar en el lugar René Va a estar en el lugar Y lo que también me llamó la atención Es como un jugador Con reputación internacional Como Tardo Zambrano Está impresionado Con las instalaciones de Real Madrid Y él ha jugado en Argentina Ha jugado también En Alemania Si no me equivoco Listo Gracias Steve Por la información Va a estar en el lugar René Va a estar en el lugar René ¡Gracias!